Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidos a su podcast muy, muy favorito, muy fuera de lugar. El día de hoy tenemos a un invitado que mucha gente pidió porque es un entrenador que, bueno, en su tiempo fue muy buen jugador, después hizo entrenador y rompió, rompió paradigmas. El día de hoy tenemos aquí a Pelusa Caligari. ¿Cómo estás? Hola, hola, Gabriel. Un gustazo. Muchas gracias por invitarme aquí a tu show, ¿no? A tu programación, a tu podcast. Es podcast. 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 Es que términos de chavos ya no le hallo yo uno. Es como una radionovela, ¿no? Ok. O sea, van a haber voces y todo y comerciales también. También, también, también. Muy bien. La tecnología ya nos alcanzó. Pero muchas gracias por invitarme aquí a tu programación. ¿En qué canal sale? Vale. Es el Gaborever. Gaborever o Spotify. Es en el 5. Luego le mando la liga, luego le mando la liga. Muy bien. Muchas gracias. Oye, Pelusa Caligari, pues primero que nada, muchas gracias por aceptar la invitación. Sé que no aceptas invitaciones, que estás muy ocupado trabajando. O no. ¿Qué haces? O no sé. Eh, pues ahorita tengo varios negocios. Este, realmente el fútbol es mi pasión. Ajá. Pero tengo otros negocios, como por ejemplo una papelería. Tengo también una ferretería. Oye, ¿y en la papelería qué se vende bien? ¿La monografía? Oh, las cartulinas, güey. Es el negocio, el verdadero negocio. Me ha sorprendido. Es el billet, fajos de billetes. Y así. Ah, la cartulina. La cartulina es este, lo que más te deja ahorita la cartulina y la picafresa. Cabrón, los ojotes que me doy gracias a las pinches cartulinas y las de colores. Esos jalan más. Jalan más porque ahorita los chavos ya sabes que andan como muy prendidos, ¿no? Claro, claro. Buscan que el azul, el azul pastel, el azul cielo. Y ahorita con el regreso a clases presencial. La chulada. Está, reventó el negocio, ¿no? Ahorita con el regreso a clases. Sí, claro, claro. Tuvimos un momento de pandemia. ¿Cómo le fue? ¿Le dio COVID a usted o no? No, afortunadamente no. Le dio un primo que sí le dio, pero a mí realmente no. Pero creo que estoy bien y... Ok, ok. O no. Ok, quedó malito. ¿Por qué huele alcohol siempre? Esa es una pregunta que... Perdón que empiece con este tipo de preguntas. Pero ¿por qué huele alcohol? ¿Viene tomado siempre o así ya huele su ropa? Porque siempre usa la misma. No, esta es edición especial. Esta es nueva. Esta es nueva. La otra que tú viste no tenía aquí esta línea. Pero no, yo realmente estoy bajo tratamiento. Y es alcohol, pero no es alcohol del mismo. O sea, no es el tequila. Es más reposado. Ah, es el reposado. Y le gusta. Para calentar la garganta, ¿no? Exactamente. Para dirigir a los equipos. Para que me escuchen realmente. Y sientan el carácter de un director técnico. Siempre hay que estar con la garganta muy abierta. Entonces, chingue a tu madre, me echo como cinco shots. Así para que esté todavía más abierta. Ahorita me eché unos cinco. No hay pedo. ¿No quieres tantito? No, no, no. Muchas gracias. No, muchas gracias. Pero sí, sí, huele. Huele como a humedad y a alcohol. Ahorita echamos, güey. Sí, ahorita le echamos. Pero mucha gente pues tiene muchas dudas de su vida. Porque, a ver, todos fuimos muy fans de su carrera. Muchas gracias. Usted ganó, o sea, ganó una copa de fútbol. Bueno, varias copas de fútbol. De básquetbol, de hockey. Hasta Viña del Mar ganó. ¿Cómo le hizo para ganar tantas cosas? Soy chingón, pues. Ah, ¿sí lo chingón? Cabrón, yo. ¿Cómo le hizo para ganar tantas cosas? No, pues, básicamente, entrenar mucho todos los días. Dar el 100% a los jugadores. Confiar en cada uno. Saber sus fortalezas, debilidades. Y aprovechar las debilidades, ¿no? Ok, de los rivales. Exactamente. Hay algunos que no tiran ni madres. Se les va el balón. Como el Pelos, exactamente. Ese güey vale 3 kilos de riata. Una disculpa, perdón. Para las riatas, ¿no? Para las riatas. Una disculpa para las riatas si nos están viendo. Pero hay personajes así que hay que aprovechar. Hay que saber para dónde. Hay que ponerle, darle la indicación. Así, así durante varios años lo he hecho. Y, pues, ya, ¿no? O tú, ¿cómo ves? Sí, no, sí. No hay nadie más allá, señor. No. Vea. Ok. Oiga, hay muchas dudas e incluso polémicas. Usted se supone que debía mucho dinero al narcotráfico, me parece. Oh, pero ¿de dónde viene esta información? No, o sea, pregunto, pregunto. O sea, a un capo, pues, de la mafia, Pablo Reyes, con doble L. No. ¿Usted tenía relación con él? No, realmente. O sea, obviamente sé quién es. Ajá. Sé quién es. Veo las noticias. Veo el Twitter. Veo el TikTok. Veo unidos exactamente. Pero, no, me deslindo completamente de esos problemas. Si tuvimos algún altercado, es algo que ya se platicó de las dos partes y no. Pero me gustaría saber cuáles son tus fuentes, hijo. Las de Ortiz. Ah, ok. Las de Ortiz y la de los deseos. Ok. No, pues, no está chido, ¿eh? No, creo que no. No. Hay que verificarlo un poquito más porque ya eso pasó. Mira, se está rumorando. Es que, bueno, al final, aquí es muy fuerte el lugar y discúlpame, pero pues te tengo que preguntar, mucha gente, hay un partido que se supone, estabas jugando un poco mal y al final sí metiste gol. Eso hizo que, al parecer, según las fuentes, Pablo Reyes te tuviera rencor y te quisiera asesinar. En el mundo del deporte hay muchos altercados, ¿no? Ok. A veces hay envidias, es una jumbla realmente estar ahí y debes de aprender a moverte y a veces también a decir dos pasitos para atrás, dos pasitos para adelante, ¿no? En aquella ocasión fueron dos para atrás y creo que uno para adelante. Ok. No lo entendí ni madre. No, porque tú no eres director técnico. Lo entiendo. Si quieres te lo explico más adelante. Pero en ese momento realmente tuve mucho cuidado y afortunadamente no pasó a mayores, ¿no? Qué bueno. No pasó a mayores. También comentan muchos jugadores que han estado con usted que usted tiene frases. O sea, tiene frases que una que más los ha inspirado que fue, creo que cuando hizo esta selección pelusa, ¿cuál fue la primera que reventó ahí el corazón? La primera frase que ayudó a mi público, a mi gente. Ajá. Ok. Claro que sí. Esta es una frase que recuerdo con mucho cariño porque llenó el alma y la expectativa de la gente y le dio mucho ánimo y decía más o menos así, amigos de provincia, saluditos a toda la gente que tenemos en la catafixia número uno. Chabelo, años 80. Oye, esa inspiró hasta a su hijo. Sí, esa. Hice un chingo de dinero con unos pendejos que estafó. Sí. No sé de qué me estás hablando. Sí, sí, me acuerdo. Me acuerdo que ese inspiró bastante. Y muy bonitas frases de usted. La verdad es que sí, espero que te haya también ayudado y que te haya enseñado algo. Ya te van a derrobarle a alguien. Sí, exacto. Muy bien. No, eso no. No va por ahí. Pero espero que te inspire a superarte, que es lo que para eso son mis frases. Oye, Pelusa, también hay un rumor ahí que está bastante fuerte y está bastante sonado en redes, hasta se hizo Trending Topic en algún momento, que tú tenías relaciones sexuales con la mamá de Quique. Oh, no, ¿qué pasó, hijo? ¿Qué pasó? Y es muy específico lo que tú estás diciendo. No, bueno, es que es para no andar con rodeos. ¿De dónde viene? De Ortiz también, fuentes de Ortiz. Entonces, esas fuentes me han llegado que al parecer tú tenías algo con la mamá de Quique y por eso era titular, porque el tipo no jugaba nada bien. No, es lo que te digo. Hay que aprovechar las fortalezas. Ay, una disculpa, se me metió algo. Hay que aprovechar las fortalezas y debilidades y realmente si hubo un acercamiento fue con todo el respeto. Yo respeto mucho a mis jugadores y pues vaya, si me di uno que otro caldito, hay que decirlo, uno que otro caldito. Así es todo, los calditos. O como dicen los chavos, hubo uno que otro de dulce, fue siempre con permiso y autorización de las partes involucradas. Empujar la carne, ¿no? Empujar las tripas. Como dicen los chavos. Como dicen los chavos, con todo respeto, ¿no? Claro, claro. No, entonces Quique supo, Quique siempre supo y también su mamá, yo creo, ¿no? No, pues yo creo que lo debe de haber sabido la mamá, ¿no? Siempre hubo autorización previa de todas las partes involucradas. Ok, entonces sí lo estás aceptando, que si tuviste relaciones sexuales con la mamá de uno de tus jugadores. No, yo nunca dije relaciones sexuales. Yo acabo de decir, si es que aparentemente existió un caldo. ¿Qué es un caldo? ¿Qué es un caldo en sus tiempos, Pelusa? Porque, a ver, nosotros no conocemos ese... Ok, ok, ok. ¿Qué es un caldo? Un caldo. Cuando te caldeas a alguien. Ok, se define caldear, caldear, o cuando te caldeas a alguien, cuando pues metes mano ya, pero todavía hay ropita. No estamos desvestidos, no estamos... ¿La caricia? La caricia, sí, con cariñito. Estás bien bonita, amiga. Eres una princesita. Así, así. Qué ricota, ¿no? Qué ricota. Estás como el queso, ricota. Con todo respeto, estás bien lindísima. Así llegaba usted. Y ya después, pues ya viene el acercamiento, que el empujoncito, que a ver, voltea. Ay, a ver aquí tu faldita, ¿no? Usted es muy mujeriego, ¿verdad? Usted es mujeriego. No, 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 soy muy enamorado. ¿Tiene esposa? ¿Tiene esposa hoy en día? No. No, actualmente no, pero yo soy muy enamorado. No me gusta estar... Pues ahora sí que, como dicen los chavos, picando las flores, ¿no? De flor, ajá. No me gusta. Soy muy enamorado, entonces yo entrego mi corazón. Ok, como al fútbol, como al deporte. Exactamente, yo soy un hombre muy pasional, que va de aquí para allá y ya. Ok. Oye, se dice también que tu rivalidad con Mr. Robert Mitsuko era más allá de la cancha. O sea, que no quedaba ahí. Y es precisamente por esto. Por, pues, por las mujeres, porque son muy... Él se dedica al modelaje profesional, ¿lo recuerdas? Y... Sí, sí, claro, claro. Sí, claro. Y bueno, que él es muy guapo y quiere tener sexo, ¿no? Él dijo alguna vez, y me parece haberlo escuchado, y es que él, uno es muy enamorado, pero él es muy ligador. Él por su físico, ¿no? Más que nada, lo aprovecha. Exactamente, aprovecha lo que tiene para mostrar, y él es muy caldeador. Él es el máster en caldear. Y todo el tiempo anda caldeando, caldeando por aquí. Y sí hubo algunos alterados. Oye, pues se come los caldos, ¿no? Yo creo. También, yo creo que era muy fan de los calditos tlalpeños, etcétera, ¿no? Pero yo siendo muy enamorado, pues a veces sí había una que otra fémina que yo le ganaba. Y se enojaba a él. Ah, sí, claro, claro. Porque ahí es precisamente lo que se menciona en redes sociales, que ustedes tenían amigas en común que a veces terminabas siendo tu novia, a veces la de él. Entonces, sí se confirma que tú y él tenían problemas más allá de la cancha, pues por el físico, porque él es guapo y pues tú no tanto, ¿no? Sí, claro, claro. Él tiene todo el físico, pero el físico rivaliza con el verbo. Claro, 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 claro. Con el verbo. Yo era muy enamorado. Tenía mucha lágrima. Y él era más físico. Él era más salvaje. Él llegaba con las muertes y... Yo creo que así le hacía pedo tú. Y las morras se apantallaban, ¿no? Pero yo llegaba por otro lado, llegaba por la mente. Así me le metía al oído a la muchacha. Exactamente. Claro, la de Toy Story. Esa me... A mí, la verdad, tiene que decir... La de... Hay una serpiente en mi bota. Esa me dio dos calditos un día. Dos calditos. Y el mismo día. Opa. Estaba así con una muchacha y... ¿Qué pasó? Una serpiente en mi bota. Se volvió loca. Loca. Se volvió crazy. Este... Crazy bebé. Y luego fui con la otra y dije, a ver si pega, ¿no? Y pegó. Yo. Otro caldito. Doble crazy bebé. Doble crazy bebé. Ahora sí que, como dice la frase, estoy loca con mi tigre. Loca, loca, loca. ¡Oh! Shakira. ¿Quién sabe cuándo? Shakira cuando era gordita, ¿no? Shakira. No, Shakira rubia. Ah, Shakira. Ya era super saiyallina. Ya era super saiyallina. Oye, bueno, ya volviendo al fútbol que nos estamos desviando del tema. Y luego te paso unos tips para que caldees tú también. Claro, claro. Oye, los jugadores. A ver, ¿por qué el pelo rangel siempre iba de nueve y no iba en la lateral? Porque él, pues, tenía más condiciones de defensa. ¿Por qué siempre iba arriba el pelos? ¿Me puedes explicar? Pues es que el pelo estaba chingue y chingue. Y mame, y mame. Como que quiere ir arriba, quiere ir arriba. Pinche chamaco. No, yo como no le quería dar gusto, pues. Y creo que funcionaba mejor. Ahí donde lo ponía en la lateral. Y estaba lejos. Ya no lo escuchaba el mamón. Ah, o sea, era más como porque dejara de molestar. Primero fue estrategia. Ajá. Y ya después creo que quedó en el lugar. Y aparte es un chavo que siempre me ayuda, ¿eh? Claro. Estaba pendiente de todo. Eso sí, eso sí. Estaba. Que ahora estás con lo de la selección mexicana de Super Soccer. Y por ahí anda el pelos, ¿verdad? Y anda el pelos todavía ayudándome. Todavía anda. Es, es este, le meta la talacha. Claro. Le meta la talacha. ¿Qué pasó? Profe, ¿qué necesita? Ay, ponme, píntame esta pared, le digo. Ah, es chalar. También. Es chalar. Este, oye, traigo un pedo de plomería. Ah, el pelo. Claro, qué buena onda. Qué buena onda. Pero también en el fútbol, ¿qué necesita mi jefe? Y cosas así. Qué buena onda, ¿eh? Qué buena onda. Y qué bueno que se siguen hablando. Qué bueno que se siguen hablando. Otra duda que tiene la gente es sobre, pues, el guardameta, ¿no? El guardameta que, que todo mundo conocemos, muy querido, muy carismático, que se rumora, se rumora que él, él tenía, pues, como una enfermedad, ¿no? Que es el Quique. O sea, Quique tenía esta enfermedad, que, bueno, en resumen, la condición, no me acuerdo cómo se llama en la medicina, pero se resumía en ser pendejo. O sea, era como ser pendejo. ¿Quién es pendejo? Es, es distraído, es tontito, es, este, pero sí, muchas veces le íbamos así, en la calle, ah, iba el pendejo. Entonces, ¿sí era? Pues, no sé, a lo mejor era un apodo, pero no, con todo respeto, nosotros lo tratábamos como se lo merecía. Como uno más, ¿no? Como uno más de nosotros. Le decíamos, vente por acá, a ver, tú también échate unos chupesitos. Ah, lo alcoholizaba, pero él era menor de edad, ¿qué pasó ahí? No, ¿qué pasó? Pero estoy hablando de tiempos más recientes, ¿no? Ah, ya, ya no haces. Ya, mayor de edad, ya tiene su IFE, todo. No, no sé, no, también le íbamos. Entonces, no me lo anden cancelando, ¿eh? No, a ti te iban a cancelar, pero o sea, por alcoholizar menores y luego tener relaciones con su mamá, bueno, tener caldos con su mamá. Pero ya, la señora ya sabía, como tú acabas de decir, ya sabía, la señora no llegué a caldear así de nada. O sea, no. Oye, y este jugador que es bastante bien parecido, Cristiano Donaldo, ¿qué te parece? ¿Te cae bien? O sea, si lo ves, ¿le darías un beso? Pues es mamón. Yo creo que no se lo pedirían, me daría pena, pero es mamón, ¿eh? Inclusive la gente le dice el mamón del Donaldo. El mamón del Donaldo, ¿no? Sí, es que siempre que íbamos a grabaciones, el güey así, el cruzado de brazos, así como, como que, ay, no quiero estar aquí. O a veces en entrenamientos, así como que, ¿qué pedo? ¿A qué hora vamos a acabar? Sí, era mamón. Y cuando hacía sus historias, como que era buena onda y cuando hacía las historias con los demás, ¿no? ¿Verdad? Exactamente. O sea, cuando tocaba un entrenamiento y siempre andaba como muy distante. Mamón, pues. Se puso a hacer parodias, ¿no? Sí, y le fue bastante bien, le fue bastante bien, pero lo mamón no se disimula. No se disimula. No se disimula y la gente no es tonta. Lo bueno es que yo no soy mamón. Sí, ahorita lo que vengo conociendo ustedes, sí es muy bueno. Me dio mi agüita y mis papitas y todo, y ya me dio de comer, pues, yo creo que está bien. Oye, Pelusa, este, siempre traes un bastón el accidente que te sucedió, que mucha gente no sabe, no sabe qué es lo que sucedió. Y, bueno, pues, ahora sí que por fin, si puedas hablarnos más de cómo sucedió. Estamos firmando con Netflix y con Disney Plus también un documental que va a tratar sobre el accidente, sobre mis orígenes. Se va a llamar Pelusa Caligari Origins. Origins. Ajá. Y ahí vamos a platicar sobre mi vida, sobre mi niñez. ¿Los caldos? Eh, uno que otro caldito se iba a ver, tal vez uno que otro hijo perdido por ahí, pero la primera temporada va a terminar con esto del accidente que fue muy trágico y es algo que yo no he platicado abiertamente, pero espero que la temporada la vean por ahí y ya va a estar. Sí, porque siempre te veíamos con bastón, nunca supimos qué onda, nunca supimos ahí qué sucedió. Oye, pero ya vives bien, ya te va bien, ya. Sí, es lo que te digo. Ahorita tú dices, este. De papelerías. Estoy invirtiendo en una. En la picafresa, ¿no? Todo eso y me va muy bien, ¿eh? Es como bitcoins, pero con dulce. Ay, le di el giro al mercado. Oye, oye, Pelusa, de verdad es que te agradezco mucho, te agradezco mucho por haber estado aquí platicando con nosotros. Esta plática es una de las más intrascendentes que he tenido en el podcast. Ah, perdón, trascendentes, trascendentes. Ah, ok, ok. No, él te había entendido mal. No confundes. Este, oye, ¿y dónde te podemos seguir o dónde andas? Eh, claro que sí, este, no tengo redes sociales. No tengo redes, tengo fax. Les paso el número, ya debe de estar pasando por aquí. Ajá. Y tengo viper, pero. Es que no se usa eso. Es que no lo cargo. No lo cargo, perdí el cargador. Pero deja que consiga uno y ya les paso ahora sí para que lo pongas en la edición. Ajá. Y también estaba regalando, ¿no? Unas todito card. Sí. Aquí en tema. Aquí en tema. Y unos discos de American Online. Estoy, este, también regalando unas tarjetas de 100 pesos de Telcel y unas de 500. Están chingonas. Álale, órale. Porque te llevas de 200 te da 400. ¿Cuál? 500 te dan 1,000 barotes. Uy, ya, ya. Ya, para que escribas a mujeres de tu Sony Ericsson. Traigo un Sony Ericsson ahorita. ¿Quieres verlo? Ah, que tienes el Walkman, ¿no? El de los Worms. Oh, se escucha bien chingón las bocinitas. Órale, cabrón. El mar azul a todo lo que da. ¿Qué escuchas en ese saludo? Eh, pues, escucho el, este... No, no, no. Eso ya es de chavos. Escucho el mar azul. Acapulco tropical. Este, pues, viejitas, ¿no? Como, por ejemplo... Los panchos. Los panchos, exactamente. Usted que le gusta mucho los tríos. Me gusta mucho también la disco, ¿no? La disco para... Con el lobo, ¿no? El lobo, el que baila... Que es lobo, ¿no? Es que este... Joder, su madre. Un poco de comedia también. Es el muriador usted, ¿no? Es que es la época de Rafael Inclán a ustedes, ¿no? Soy picoso. Por eso las morras cuando me venan vamos a caldear. Oye, pues, muchas gracias, pelucea. Muchas gracias. Te vamos a seguir ahí en tu fax, en tu viper. Te pasas ahí. Tus todito card, ¿no? También, este... Para que estén al pendiente de... Las va a estar regalando los discos de American Online. Y recuerden que primero sale el audio en Spotify. Ya descargó Spotify. En viper no se puede, creo. ¿Va? Ahí lo busco. Lo buscas. Igual lo busco en la... Debe de saber el de la tienda. Se llama Germán. Ese me va a decir. ¿Dónde? Él sabe. Ahí está la revista, ¿no? Del Spotify. Sí, sí. Es la revista ahí. Órale, pues. Pero bueno, muchas gracias. Gracias por escuchar su podcast muy, muy favorito. Muy fuera de lugar. Con el pelusa. ¡Ali, ali! Hasta luego. ¡Ali, ali, ali!